The Mickey Power is Dream ¡The Mickey Power! ¡Qué lagartijamos! Bienvenidos de nuevo Comenzamos una nueva serie en Death Trigger 2 Pero una nueva serie al fin y al cabo ¿Y en qué va a consistir esta serie? Pues muy sencillo, esto va a ser un 50-50 Lagartijamos, vosotros os vais a encargar de proponerme Retos que creáis que van a ser difíciles de conseguir Y yo, pues voy a tratar de superarlos Fácil, fácil Los retos en la caja de comentarios Primer capítulo, primer reto y ya está cojo Lo suyo, lagartijamos, es que un reto tenga un principio y un final En este caso, este reto tiene un principio y el final es infinito El reto de hoy, lagartijamos, consiste en sobrevivir todo lo que pueda En la arena de la muerte, sin armas y sin curación Reto propuesto por Dark y Dark ¿En qué estabas pensando ese día? ¿Dark? ¿Cabrón? ¡Venga, todo preparado, lagartijamos! Empezamos con el reto ¡Uuuu! ¡Venga, que estamos aquí ya, lagartijamos! Os explico un poquito así rápidamente, ¿vale? Lo que vamos a hacer Voy a tratar de superar las dos, tres primeras oleadas Solamente con trampas Para no tener que gastar artículos de estos, ¿vale? Que en este caso me he puesto pollos centinelas La verdad es que no sé si he elegido bien Me he puesto pollos centinelas Y... Y minas triples Las minas triples las veo bastante necesarias para el tema de los... Para el tema de los gigantones Y... ¡Mierda! ¡Uy! Casi me dan por ahí Casi me dan por ahí detrás Vale, y los pollos centinelas Pues supuestamente los zombies se... Se entretienen con ellos Entonces a la vez Que están haciendo daño Si se entretienen con ellos Pues mira, me viene... Me viene genial Vale, ahí no he podido No he podido Bueno, no pasa nada Venga, vamos para allá Vamos para allá Madre mía, es que hay muchos zombies fuera ya Y estamos en la primera oleada, tío Que es lo gordo, ¿sabes? Bueno, supongo Supongo Eh... Dark no me dijo nada Joder Menos mal que en la primera oleada Porque si no ya me habrían zoomado bien Dark no me dijo nada Pero supongo Que... No se pueden utilizar Ni armas Ni curación Pero doy por hecho Que los complementos que hay en el mapa Si los puedo utilizar Es decir Eh... Todos los barriles que hay Todos los barriles explosivos que hay Doy por hecho que si los podré utilizar ¡No lo sé! Yo los voy a utilizar Lagartijamos Evidentemente Venga, vale De momento con las trampitas Vamos bien, ¿vale? Venga, perfecto Perfecto Venga, vale Cuidado que este nos viene muy rápido Es que estamos en la ronda 1, tío Y ya me parece que van a toda leche, colega ¿Cómo que listo? Ah, vale Vale, 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 vale Se había bueado los gráficos Vale, perfecto Venga Hemos sobrevivido a la oleada 1 Oleada 1 Madre mía ¿Todavía? Es que en serio Esto es muy... Esto es muy heavy, eh Venga, vale Vamos con la 2 Vamos con la 2 Madre mía Venga, buena puter Voy a intentar Yo creo que una buena meta Lagartijamos Sería llegar a la oleada 10 Pero vamos No me voy a llegar ni de cachondeo Sobre todo porque un mínimo fallo En mitad de... En mitad de una ronda De una ronda 4, por ejemplo Te puede suponer la muerte Porque los... Los zombies, evidentemente En la ronda 4 Ya pegan unas hostias que te cagas Y al no poder curarnos Pues evidentemente no tenemos... No vamos a tener la salud alta Venga, vamos a intentar hacer pelotita Dentro de... Todo lo que se pueda, ¿vale? Todo lo que se pueda para... Para matar con trampitas Venga, vale, ok Hay otra cosa, por ejemplo Ah, bueno, claro La caja de la suerte En realidad solamente me vale para... O sea, para el tema recursos y tal Dios, 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 Dios Vale, torreta Vamos a poner torreta aquí Vamos a poner torreta aquí Please, please, please Madre mía, tío Este reto es muy complicado, ¿eh? Y los de la barra Los stefis Me dan un... Un miedo que te cagas, colega Venga, vale Vamos para acá Venga Tomar por culo Bueno, ronda 3 Creo... Ya lo estoy pasando mal, ¿eh? La ronda 3 yo creo que va a ser más bien... Va a ser con... Con torretitas Y voy a poner minas Cuando me voy a apurar o pongo minas Y a tomar por culo, ¿sabes? De todas maneras Hay otra cosa, mira Los barriles Si los voy a usar Pero claro, ¿de qué manera? ¿De qué manera los uso? Lagardijamos O sea, si se supone Que no puedo usar armas Los barriles no los puedo reventar Bueno, pues lo vamos a hacer de esa manera No voy a usar barriles Lagardijamos Vamos a intentar ser lo más legales posible No voy a usar barriles Para que... Para que el reto sea Al 100% legal Venga, perfecto Vamos a poner una minita por aquí Esto ya se... O sea, el reto va a ser así en realidad Va a ser dar vueltas Y que no nos tumben O sea, es que no hay más No hay más lagardijamos Madre mía, tío Madre mía Mira, ¿ves? ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Madre mía, qué miedo paso, tío Qué miedo paso, colega Venga, vale Perfecto A ver dónde estuviera El gordaco está por aquí Vale Vale, vamos a traérnoslo por aquí Para aprovechar la mina Ya se ha jodido la mina Pero bueno, se lo va a cargar Se lo va a cargar la torretilla, ¿verdad? ¡Tenemos caja de la suerte! A ver qué fuera, tío A ver si fuera... Yo qué sé Inmortalidad, por ejemplo Y al kamikaze me lo cargo Sin hacer ningún esfuerzo, por ejemplo A ver, bueno Fiebre del constructor otra vez Nuevamente Vale Hacemos trampas Madre mía, no pensé No pensé que iba a ser tan complicado Este reto lagardijamos Os lo digo de verdad Realmente, o sea, no es difícil Pero... Es que es eso O sea, ahora mismo ya en la ronda 4 En el momento en el que nos toque un zombie Estamos muertos O sea, en el momento en el que nos toque un zombie Estamos muertos Lagardijamos Dios Dios, 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 Dios Vale, vale, vale Vamos a intentar dejar El... El camino lleno de minas Por si las moscas ¿Vale? Por si las moscas Mira, vamos a aprovechar Los barrilitos ¡No! Ahí me han dado Madre mía Madre mía que estoy a 25 de vida Lagardijamos No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Es que ya corren mucho, tío Es que ya corren mucho Venga, vale ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Venga, veniros pa' acá Veniros pa' acá, mamones Vale, venga Ahí ha reventado Ahí ha reventado Lagardijamos Estamos en la Oleada ¡Cinco! Y yo creo que de esta no paso De la Lagardijamos Yo creo que de esta no paso ¡Ahí va! Me he curado sin querer con... Con lo del kamikaze Bueno, no pasa nada No pasa nada Porque una hostia me va a quitar Más de los 45 de vida O sea que en realidad Estoy a una hostia En realidad estoy a una hostia ¡Dios! Venga, vale Caja de la suerte Me arriesgo y voy a por ella Venga, que sí Con dos cojones, va ¡No! Por el otro lado Por el otro lado Madre mía, tío ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué frenetismo! ¡Qué mal lo estoy pasando! Por Dios ¡Qué mal lo estoy pasando! Menos mal que tengo pollitos ¡Otra vez fiebre del constructor, tío! ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Oleada 6! Venga, vale ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen Roger! Venga, vale Vamos a poner minitas Yo creo por aquí Por donde las ventanas ¡Madre mía! ¡Este viene a toda leche! Venga, perfect Perfect Vale Es que mira Qué velocidad llevan ya, tío ¡Qué velocidad llevan! ¡Por favor! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡Cabrones! Venga, ok Vamos a hacer por aquí un 8 Hacemos un 8 Hacemos un 8 Que no me peguese Vale, no me ha pegado Ponemos una torretita ¡Una mina aquí! ¡Una mina! ¡No! ¡Me he tirado curación! ¡Me he tirado curación! Os lo juro casi sin querer Lagartijamos Os lo digo de verdad Mira, para que Espérate Estoy porque me pegue un poquito Que me pegue un poquito Ahí lo llevas Venga, vale Perfecto Que me deje con la vida Que tenía antes Lagartijamos Porque os digo de verdad Que no ha sido aposta Que le iba a dar a la mina Y se me ha escapado el dedo Y le he dado la curación De verdad Lo siento ¡Lo siento! Venga, vale Estamos en la ronda 7 ya Y estoy cagado de miedo Porque Una mínima hostia Puede Considerar La muerte Para nosotros ya Y a tomar por culo Macho Me estoy dando cuenta De que Todo es posible Que me haga mejor puntuación Que Que con el punto área 51 O sea Como sea así Te lo juro Que no me lo creo No me lo creería No, no, no No puede ser Venga Nos quedan 7 minas triples 14 Pollos centinela Madre mía Como me llega la ronda 10 Lagartijamos No sé lo que hago Hostia puta Tío Hostia puta Es que esto es una locura Esto es una locura Venga Ahí me la he jugado Mucho eh Oye ¿Por qué tengo 62 de vida? Es que he cogido curación Por ahí sin querer ¿O qué? No puede ser Tío No puede ser Luego macho Me voy a tener que ver El gameplay Porque no sé por qué O sea La curación de antes Si lo Si lo sé Que ha sido por Dios Ha sido por No meto de putración Bueno Ha sido por el tema Del Del gordaco Que hemos cogido su vida Pero en este caso Es que no sé lo que he hecho No sé si es que he conseguido Hostias 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 Aquí hemos muerto No 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 Dios Que locura Tío Que locura Madre mía Los pollos centinela Me están ayudando Muchísimo Me están ayudando Pero muchísimo Venga perfecto No 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 Que pena Lagartijamos Creía que me llegaba A la 10 Tío Lo juro Digo Me llego a la 10 Me llego a la 10 Bueno Puntuación 5.580 Pero aquí pone 8.080 No es mi mayor puntuación Se supone ¿No? 5.580 Lagartijamos Hemos conseguido Llegar a una ronda 9 No está nada malo Una ronda 9 Macho Bueno pues lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Lagartijamos Si tenéis un reto Que sea difícil Pero a la vez divertido Pues me lo dejáis En la caja de comentarios Y nada más por hoy Muchas gracias Por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Comentad Compartid con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo capítulo